Listo, hágale mariscal, suelta Sin andar buscando fui inesperado que yo te encontré Estaba sentado, tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena, y me tienes delirando Y si bailamos nena, que con esa marca de sol Te roba miradas ajenas, miradas ajenas Y dice, pégate, 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 tete Tranquilita que no te voy a comer Pégate, 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 tete Bailando es que yo te quiero ver Que tal si esta noche tú y yo no escapamos Nos vamos a mi habitación porque me tienes neurótico Psicótico, hipnótico, de tu cuerpo estrobótico Desnúdate mujer, que así te quiero ver Que tal si no escapamos tú y yo Que tal si no escapamos tú y yo Y si no escapamos tú y yo Y si bailamos nena Y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena Y me tienes delirando Y si bailamos nena Que con esa marca de sol te roban miradas ajenas Miradas ajenas Boquita con boquita Dice A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Boquita con boquita, pechito con pechito A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Boquita con boquita Y hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Le ponen reggaetón y se descontrola Hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Le ponen reggaetón y se descontrola Yo sé que el reggaetón a ti te pone loquita Dices que no bailas pero mientes mamacita Escuchas el dembow y solita te agitan Bailando apretadito Bailo bien cerquita Y me gusta cuando me bailas pegado Ay de tu cuerpo apretado Me tienes enamorado Ay de tu baile hechizado Cuando me bailas pegado Ay de tu cuerpo apretado Me tienes enamorado Ay de tu baile hechizado A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robé un besito Bien cerquita Bien apretadito Poquita con poquita Pechito con pechito A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robé un besito Bien cerquita Bien apretadito Poquita con boquita Pechito con pechito A ella hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Le pone en reggaeton y se descontrola Hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Le pone en reggaeton y se descontrola A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita Bien apretadito Poquita con poquita A ella le gusta que le baile pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita Bien apretadito Poquita con poquita Pechito con pechito Oh, 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 oh Alex B Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, ho Hey, ho Hey, ho Ja, ja